¿Cuál es el objetivo de los jugadores de Madrid? ¿Cuál es el objetivo de los jugadores de Madrid? Hay que pensar un poco más en los demás en todo momento y hay veces que uno no tenga un buen día pero tratar de que sean los menos ya que todo el mundo está mirando hacia uno y tiene que empezar por uno el ejemplo.